Pedro es un hombre que desde hace muchos años vive aislado de su familia. Él padece de un trastorno de personalidad de tipo paranoico, condición que hace años lo impide tener una vida normal. Gracias a los parientes que nos han invitado para hacer una minga, hemos podido construir esta casita, porque en realidad él antes vivía en una pequeña chocita que había hecho con sus propios medios. Ahora con el apoyo de la familia, con el apoyo de la comunidad, con apoyo también de don Pedro que nos ha facilitado este espacio, se ha podido construir esta vivienda por parte del Suma Causa Iguasi. En este sentido quiero nuevamente felicitar a todos los compañeros y compañeras de nuestra institución de atención prioritaria, el Suma Causa Iguasi, que han puesto todo su esfuerzo, todo su amor para venir a hacer esta casita para don Pedro. Sabemos que ha habido varias mingas, muchas jornadas de trabajo, el camino también es un poquito lejos para llegar hasta acá. En todo caso pues la obra está a la vista. Ahora don Pedro, usted va a tener ya su casa. Ya muy bien, entonces en su casita usted podrá vivir con toda tranquilidad. Y gracias también a todos los sobrinos, sobrinas, políticas que han estado pendientes de la atención a don Pedro. Realmente don Pedro es una muestra de que la fortaleza, la vida, pues debemos tener mucha fe. Miren, realmente él ha vivido aquí con fe, con confianza en la naturaleza y en Dios. Y eso le ha permitido vivir más de 30 años prácticamente solito, ¿no? Una de sus sobrinas políticas con lágrimas en sus ojos contó parte de la historia de Pedro, quien por su propia voluntad se alejó de las normas de convivencia comunes para hacer de este sitio su hogar. Vivía en el monte, en una casita de pobreza y chorera, todo tenía estoncillo como sobrina. Como él me pidió, dijo que no tengo casita, ayúdeme por favor, así se fue a pedir. Y sí les agradezco al doctor como es Sergio Chacón y Ramiro Mantoya, a todos los que acompañaron a construir esta casa porque todos los funcionarios vinieron a hacer la ayuda, especialmente yo también estuve presente cuando estaban haciendo la casita, minga, todo lo que ellos mismos trajeron, la comidita, algo, repartieron. Es un gusto de ver a ellos también, les agradezco mucho. Hace unos meses, sus sobrinos acudieron a la prefectura de Napo, institución que atendió el caso a través del Instituto de Atención Prioritaria Sumac Causa Iguasi. Este era un caso más especial por la enfermedad de don Pedro. Yo quiero agradecerle al prefecto porque siempre nos está apoyando con este proyecto y de manera especial agradecer a la familia. Ustedes saben que sin el apoyo de la familia, sin el apoyo de ustedes, sobrinos y sobrinas, no hubiésemos podido hacer esto realidad. También hay que indicarle, señor prefecto, que con la familia también se ha hecho una chacrita. Me dicen que se ha separado maíz, yuca. Esta ayuda técnica otorgada a este hombre cumple con todos los requisitos que demuestran la vulnerabilidad del beneficiado, acotó Sergio Chacón, prefecto de Napo, quien acompañó en la travesía para la entrega de esta vivienda. Por tanto, valoremos al que está cerca, tratemos de vivir siempre en armonía, superando cualquier motivo de aparente conflicto. Creo que eso es, digamos, lo que el día de hoy hemos aprendido, que en realidad la soledad es una dimensión verdaderamente desconcertante. Uno no puede imaginarse una persona viviendo completamente sola por tres décadas. Ese es el tiempo que más o menos ha permanecido el señor Pedro aquí en este bosque. Y en ese sentido creo que todos empecemos a valorar nuestra familia, empecemos a valorar también nuestro lugar de trabajo, en general toda nuestra comunidad que contribuye para que nuestra vida sea un poquito mejor.